Y a punto de cumplirse seis años desde que el piloto alemán Michael Schumacher sufriera un accidente en los Alpes franceses mientras se esquiaba con su hijo y se golpeara la cabeza, su esposa ha roto el silencio sobre el estado de salud del ex piloto alemán diciendo que textualmente en este momento está en las mejores manos posibles y nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. Pero pueden estar seguros de esto. Traten de comprender solamente que estamos siguiendo la voluntad de Michael de mantener en secreto su estado de salud. Estas declaraciones fueron hechas a un medio alemán y da la casualidad que se publican precisamente cuando amigos y representantes del ex piloto alemán han pedido a su esposa pues hacer oficial la información acerca del estado de Michael Schumacher quien hace unos meses fue digamos detectado no físicamente pero si se vio a su esposa. Y algunos familiares asistir a un hospital en París y se ha pues escuchado el rumor de que ha estado bajo un tratamiento de células madres para tratar de bajar la inflamación que aún persiste después de tanto tiempo y tantos años en su cráneo. Así que pues ella ha roto el silencio y ha dicho que esto de mantener en secreto la información y el estado de salud de él ha sido por petición del piloto alemán.